Bueno, era... ¿se había tocado? Sí, estás en una mujer adulta. Mujer adulta. Mujer adulta. ¿De cuántas te estás vos? Estoy de siete. Estoy muy contenta porque va a ser de parón. Sí, ya te lo nombré. Sí, Matías. No, Juan se llama. Juan. 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 ¿Con solo? ¿Con solo? Juan Solano. Es mi nombre favorito. Será. Por igualdad. Mi padre era un nombre muy importante. ¿Para vos? Para todos. Muy envidio. Mucha responsabilidad. Sí, claro. Por suerte, Marcel tiene un gran trabajo y no tenemos ningún problema. Felicitamos. ¿Por qué? ¿Por qué no estás trabajando allá? Ahora estoy de licencia en B. No va a pasar. ¿Y después de recuperar tu trabajo? Sí, pero dentro de bastante cuando haya pasado su receta. A mí me da un poco de miedo. Eso yo no quiero tener hijos. ¿Puedes? ¿Te muero? ¿Te muero? ¿Te muero si pierdo mi trabajo? ¿Puedo no puedo encontrar trabajo? No pensaste en el hijo. En ese caso acabas que no tiene un ensayo. Pero capaz que tú lo estás en falta. Capaz que después no te sentís como realizada como mujer. No sé, estaba jugando, viste. Pero capaz no te sentís realizada. No sé, pensalo. Porque hay un momento, de repente, para decidir si no pasa. ¿Ella, por ejemplo, o? ¿Qué tiempo pasa? Es madre, trabaja, ocupa la casa. Vos sos un ejemplo. Sí, sí. Mi trabajo me cuesta, ¿no? Pero igual. Pero, ¿no? Yo trabajo en una oficina. Pero, a veces no. En realidad me siento realizada porque tengo los chiquilines y tengo un trabajo. A veces me falta un poquito de tiempo para mí. Y, ¿viste? Me invitaron a una jornada de género que había, pero es medio difícil porque... Yo quería aprender algo a mi alma. Pero hoy te formaste, ¿dónde somos? Yo quiero ser una mujer formada. No sé si quiero tener hijos. Yo quiero ser una mujer con todo el espíritu. ¿Hacemos pausa ahí? Este personaje, que está haciendo muchos gestos, ante cada acotación, este personaje está haciendo muchos gestos. ¿Qué está sintiendo? Mira, una tira a otra. ¿Yo lo digo? Sí. En algunas cosas estoy de acuerdo, pero cuando habla de no tener hijos me parece absurdo porque es una mujer. Es mujer, ¿entiendes? ¿Qué siente cuando escucha? No quiero tener hijos. ¿Qué siente? Es como, me parece, como una idea bastante agarrante. Porque por algo tenés un útero. A ver, no sé lo de nuevo. Eso. ¿Qué es lo que repetí? Repetí lo mismo. Exacto. ¿Qué es lo que esto dice? Por algo tenés un útero. Bueno. Ahora, este personaje, ¿qué siente cuando la ve? Aparte de lo que dice, ¿qué pasa cuando le ve los gestos y demás? ¿Qué está sintiendo? Y yo un poco comprendo que ella quiere ser madre, pero a mí me da como una contradicción entre ese ideal de mujer exitosa y el lugar que te coloca a ser madre y ser en la familia, ¿no? De tener que hacerte cargo de lo que trae el hijo después. Y lo veo un poco reflejado en ella después, ¿no? Que tiene un trabajo y todo eso y una casa y la lleva adelante, pero deja de lado su persona. Y tal, yo que soy como, yo, como hago un papel de una persona más joven, inexperiente, en ese sentido, amor e indecisión. Igual se te ve decidida. Sí, pero no hay una decisión. Ahí va. A partir de ahora vamos a seguir la escena, pero mostrá también esto que estás diseñando. Sí, mostrá, sí, mostrálo con lo que quieras, pero mostrá. Eso. Un poco. ¿Cómo era eso de lúpido? Bueno. Porque yo nunca me puse a pensar en la idea de eso. Dios te dio el regalo de esa mujer. Tú tenés un cuerpo. Y ese cuerpo fue diseñado para traer el regalo de los hijos al hogar. Tú tenés que hacerse el cargo. Yo creo que lo que yo quería decir es que ahora sos joven y estás así, pero yo creo que si después llegás a hacer otro punto en tu vida es que te vas a arrepentir un poco. Porque, digo, es como que no tenés... Vas a llegar a un punto en casa de Mirapalata y si estás... Se me pasó el timo porque tampoco lo crees en realidad no puedes hacer eso. Y vas creciendo. Ya lo viviste. Ya tuviste tu hijo y ya te regresaste con mujer. ¿Qué pasó con el regalo? Ahora no tengo... No sé. No, viste, a mí me... Yo quería ser madre, me encantó, viste, pero... Claro, hay una cosilla que tenés que recibir, viste, alguna cosita tenés que... Si querés ser madre, alguna cosa tenés que dejar atrás. Pero no quiere decir que sea tan incompatible. De repente encontrás un compañero como ella, viste, que te apoye, que te ayude. ¿Me consejiste el trabajo? ¿Por qué estás buscando consejiste el trabajo? No, pasa que, no sé, no tengo experiencia, no me está hallando de ningún lado. Hacemos una pausa, perdón, hacemos una pausa ahí. ¿Alguna voluntaria? Ahí va, Cris, ponle atrás del personaje de él. Ahí va. Entonces, Cris, vos vas a decir...